La ciudad de Guadalajara ¿Qué? Me perdí. ¿De dónde estás? ¿De qué carajo? De Tenerife. De Tenerife de las Islas. ¿Se va a ver esto? ¿Se va a ver esto? ¿Se va a ver que desprejemos algo? ¿Y tus amigas dónde están? Es que se me acabó la batería y... No, no sigamos a ningún lado, Jorge. No, es que no tienes ninguna parte. No, no sigamos a ningún lado. No, no sigamos a ningún lado. Nos vamos a ayudar aquí a ver. No sé de estas amigas. Pero es que no sé dónde están. ¿Tienes el número y llamamos algo? No importa, que me chingon que me toco. ¿Qué? He bebido mucho. ¿Mucho? Yo creo que no lo suficiente. ¿Qué te parece si bebemos un poco más? ¿Más? ¿Por qué no? Me he bebido. ¿A dónde van? Pues no sé. Al próximo bar. Sí. ¿Qué estás tomando? Cervezo. 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 No, no. Yo esta no es buena idea. No puedo caminar. ¿Quieres que vayas? ¿Quieres ir a tomar un poco? ¿Un poco? ¿Quieres que mi mamá compre más? ¿Más? ¿Y vais a tomar juntos? ¿Quieres más? Sí. Yo todavía tengo un poquito. No. ¿Vais a comprar más? ¿De la tienda? ¿Y luego qué hacemos? ¿Y luego vais a tomar algo y yo vengo? Voy a ver piso y vengo por vosotras. ¿Pero y qué quieres hacer? Es que yo... ¿Él va a comprar más de la tienda? ¿Vais a tomar un poco más? Un poco más. Yo voy a ver el piso y luego vuelvo por vosotras. ¿Vale? Vale. ¿Vale? ¿Está bien? Y así vuelvo por vosotras. Dame un abrazo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Mira, mi mamá no entiende mucho el castellano. Es porque vivió en Béfica toda. ¿Y qué? No, no habla un poquito. Así que voy a ver el piso y ni siquiera vuelvo. ¿Vale? ¿Este es tu número? A ver, repítemelo. Pero para decir... 610... No, 647... Espera. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Vais a tomar algo tuyo. ¿A dónde? Vais a comprar en una tienda. Luego vais a tomar un poco. ¿A dónde? Ahí, cerca del hotel. Pero... Cerca del hotel. Sí. ¿Y mis amigas? Es que yo no me gusta sola. Luego a tus amigas les llamamos nosotros. Y así quizás me presentas una o le presentas una. Así lo apago como tú. A ver. Vamos. ¿A dónde? Eh... Comprar el Budweiser, ¿no? ¿Más? Sí. Sí. ¿Estás bien? No mucho. Es que llevo viviendo todo el día. Ah... Es descansada. Es que no sé dónde estaba. Era en... No, amiga. Eh... Tengo el cargador de iPhone. ¿Tienes cargador? Sí, ahí el hotel. ¿En el hotel? Sí. ¿Pero y a dónde vamos? ¿Al hotel? Sí. Hay hotel aquí, ¿no? Y cargado... ¿Es lejos? ¿Ah? Es lejos. ¿Ahí? Es que estoy jugando. Mira... Es que no puedo caminar. Mira. Comprar... ¿Cerveza? ¿Más cerveza? Sí. ¿Pero tú crees que yo puedo beber más? Sí. Sí. Vivir contigo, ¿ok? ¿Eh? Comprar, yo comprar, yo te invito. ¿Tú compras? Sí. Tú me invitas. Sí. Yo me invito y vamos al hotel. Al hotel. Sí. Cansado en diez minutos cuando viene mi hermano. Él viene. Sí. Y mis amigas. Cargar el teléfono. Cargar el teléfono. Y llamar tu amiga. Y le esperamos a tu hermano. Sí. Y salir. Nos vamos en tres. Tres. A tu amiga. Aquí. ¿Ok? Yo. Tú. ¿Y tú? Yo. Y mi hermano. Salir aquí. ¿Cuánto vienes mi hermano al hotel? Y salir. Yo creo que voy a esperar a mis amigas aquí. ¿Tú puedes esperar aquí? Vale. Sí. Porque es que yo no. Es que he bebido mucho. Y me encuentro mal. Pues vamos a estar ahí. ¿Despansada un poquito? ¿A descansar? Sí. Hay un hotel aquí. ¿Dos minutos nada más? ¿Dos minutos? Sí. Pero yo creo que me voy a sentar aquí. ¿Quieres sentar aquí? Sí. Vale. Si está aquí. Sí, por favor. 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 Sí. Bueno, soy Jesús. ¿Para usted el otro hombre? - Pero isle. No es sí. No lo puedo dar. Lo son. Solo. Por favor taken. ¿Crees hecho un poco? Ahí no. Estaba en. ¿... ¿Hel bien? ¿A dónde? Llevo toda la mañana bebiendo. ¿Ves que trabajas ahí? Sí. ¿Y tú dónde irees? ¿Eh? ¿Dónde irees? Ya sí. ¿Seguro? Sí. ¿Dónde irees? ¿Dónde irees? Hola. ¿Como te llamas? ¿Dónde ireas? Sí. ¿Dónde ireas? Perdón. ¿Dónde ireas? La he visto yo antes. ¿Cómo que la ireas? ¿No ireas? ¿Tienes mis clientas? ¿Quién es? Esa es su clienta. ¿No? Si no entramos. ¿Dónde ireas? ¿Dónde ireas? ¿Dónde ireas? Pero cuándo ireas? ¿Dónde ireas? Ya vale, vamos a ver. Ya se para para aquí. Ya se, ya se. Deja, déjalo, 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 gracias, vamos a ver. ¿Tienes algún problema? No, no, todo bien. Este tío, no dejes que te suben tanto, ¿sabes? Porque te estaba subando ahí. Ya se me vino a besar y todo. ¡Qué fuerte! Ya lo he visto, estamos teniendo un problema. Déjame parar el otro. Fue buenísimo, ¿no? ¿Qué te había dicho? Vámonos, vámonos para allá abajo, ¿eh? Marta, ven. Gracias.